Hace rato finalizó el Gran Premio de Japón, pero dejó cosas interesantes para analizar, sobre todo aquellas relacionadas con las actualizaciones, tan típicas además de un circuito de las características de Suzuka, muy veloz y con los riesgos de la vieja escuela. Aston Martin, aunque parezca mentira, fue una de las escuderías con mayor nivel de actualizaciones y modificaciones para este Gran Premio. Bueno, es cierto, ustedes dirán, ¿resultados magros? Bueno, es parcial, porque en la configuración y con la adversidad con la que está corriendo Aston Martin, Fernando Alonso, no así, Lance Stroll, pudo capitalizar alguna de estas actualizaciones. Bienvenido, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1, y quiero decirles que, por ejemplo, lo más visible del Aston Martin este fin de semana fue la zona de los pontones. Y cuando modifican los pontones, quiere decir que hay una vinculación directa con algunas actualizaciones del piso que terminan en la parte de atrás del auto. Si lo miramos en detalle, más de arriba, no solo se ve la modificación lateral, sino que se ve la modificación en el techo del pontón. ¿Cuál es el techo del pontón? Es esto. ¿Y qué se ve en el techo del pontón? Miren, acá modestamente les dibujé como una liñita, una S, para que ustedes se den cuenta dónde está esa modificación en relación al Gran Premio anterior. Y esa modificación está acá, en la parte de arriba. Le nació un médano, le nació un médano a este auto, con la intención de que la bajada hacia el interior sea más abrupta, sea un poquito más fuerte. Ustedes siempre recuerden que pasa el flujo de aire y tiene que ir lo más limpio, lo más rápido, lo más refrigerable posible, pero con incidencia aerodinámica, que empaquete mejor al auto. Esta es la intención de sobreactuar un poquito esa onda que tiene la parte superior del pontón, para que baje un poco más drásticamente. Y lo que yo a veces llamo el rulo o el repulgue adicional que le sale acá, se nota acá, y eso le dio un poquito más de volumen también al pontón. Por supuesto que esto se traduce en la parte baja del auto, porque como consecuencia de eso, este repulgue se exagera un poquito y después se va alisando el piso del auto, porque lo importante es como esto, todo esto lateral, conecta con esto otro, con las partes laterales de la zona baja del aeron trasero. Esta parte y esta parte viene de allá. Acá están las flechas, ¿no? Que también modestamente les dibujé. Esto está conectado con ese repulgue lateral del suelo. Ustedes piensen también en el efecto suelo que tienen estos autos desde el año 20-22. ¿Y cómo sale el aire por acá? Esto está directamente vinculado. Hay algo que fue realmente una sorpresa. Acá está la luz trasera, donde generalmente está esa luz roja parpadeante. Y hicieron como una suerte de aletita que no todos tienen para terminar de acomodar el flujo de aire. Un direccionador de flujo. Si evidentemente, por alguna razón, el aire se desordena atrás y le quita sustentabilidad al auto, estos pequeños apéndices aerodinámicos, están llamados a ordenarlo. Hay pequeñas aletitas que lo van acomodando y le van dando una suficiencia aerodinámica, incluso superior a lo que podían tener en la carrera anterior. Cuando uno ve la comparativa, acá se da cuenta realmente de dónde estuvo la actualización. Este es Alonso el viernes. Este es Stroll el viernes. ¿Se acuerdan que yo les dije? La primera actualización del paquete aerodinámico lo tuvo Stroll y no lo tuvo Alonso. Y acá se ve la diferencia. Observen lo que es el pontón. Acá tiene esta arruga, que este pontón no lo tiene. Acá tiene una salida más pronunciada, que este pontón no lo tiene. Y acá tiene una bajada un poquito más suave, que se va angostando cuando va llegando a la parte trasera. Y esta es una bajada un poquito más radical, sobre la base de un pontón más ancho. Entonces, esto y esto conecta de manera diferente con las salidas traseras que les mostré recién. Insisto, la intención es ganar en sustentabilidad la parte trasera. Y optimizar incluso el aire caliente que pueda salir por cualquier otro lugar de la carrocería. En esto de la comparativa, acá se ve mejor que en ningún otro lado. Este es Alonso el viernes, este es Stroll el viernes. Observen ustedes, sin explicarles demasiado, la diferencia que hay entre un pontón un poquito más grueso, con un pontón al que le nace una arruga. Cuando digo una arruga, una arruga es como un direccionador también de flujo, para que el aire, cuando viene a 300 km por hora, conecte mucho mejor con la parte trasera del auto. Y observen también las sensibles modificaciones del suelo. En el caso de Stroll con el nuevo paquete, y en el caso de Alonso con el nuevo paquete. Acá se alizó todo, acá se alizó todo. Y acá todavía tenía algunas arrugas en la conexión con el difusor trasero, para que el flujo de aire vaya más limpio y tenga mayor incidencia. Esperemos que esto madure, que Aston Martin le dé resultado, y especialmente Alonso, que es el mejor piloto de los dos, pueda tener una reserva por lo menos para llegar al podio más temprano que tarde. Ha sido un placer, y muchas gracias como siempre.